La rosa, entre las flores, tu olivio y la margarita Arriba y viste a la orilla, yo te tengo que rezar Y contarte toda mi pena, y así me lleno de paz Cuando yo miro tu cara, sé que tú me quieres dar Y empezamos la mirada, mi cuerpo no puede más Y con tu espíritu yo, vengo a ayudar Anda déjame, te quiero llevarte, quiero estar contigo Y poder tocarte, y poder gritar, y va nuestra madre De bañuelas somos, ya que hemos venido, a cantarte madre Para que sepa que todo es fuerte, estamos contigo De calmeras somos, ya que hemos venido, a cantarte madre Para que sepa que todo es fuerte, estamos contigo De calmeras somos, ya que hemos venido, a cantarte madre De calmeras somos, ya que hemos venido, a cantarte madre Que sepa que todos, ya que hemos venido, a cantarte screen De calmeras somos, ya que hemos venido, a cantarte madre Y así me lleno de paz, cuando yo miro a tu cara, sé que tú me quieres hablar. Y usamos la mirada, mi cuerpo no puede más, y con tu espíritu yo me voy a llorar. Anda déjame, que quiero llevarte, quiero estar contigo, y poder tocarte, y poder girar. Viva nuestra madre, que cañuelas somos, ya que hemos venido, mientras tengas fuerzas. Y todos los años de tu beca, seré contigo, que cañuelas somos, ya que hemos venido, mientras tengas fuerzas. Y todos los años de tu romería estaré contigo. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva nuestra madre! Amén. 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 Amén.